Con el propósito de fortalecer la infraestructura vial, mejorar tiempos de desplazamiento de los vehículos y la seguridad vial para la ciudadanía en general, se adelanta la actualización de la red semafórica para lograr que el sistema esté acorde con las necesidades actuales y futuras de movilidad. Es así como se adelantan labores en tres intersecciones semafóricas. La entrada del barrio Los Cortijos, Carrera 19 con Calle 9C, esquina de DPA, Carrera 9 con Calle 6C y esquina del Colegio Gimnasio del Norte. Actualmente, el municipio de Valledupar cuenta con una red semafórica obsoleta, lo que no permite el adecuado manejo, monitoreo y control del tráfico en las intersecciones semaforizadas. Es por eso que la administración del alcalde, Mello Castro, se ha comprometido en realizar estas intervenciones con las que a través de la actualización tecnológica y el cambio en las tarjetas de análogas a digitales, las intersecciones puedan operar de manera más segura y eficiente. Hoy nos encontramos en la intersección conocida como DPA, en la Carrera 9 con Calle 6C. El objetivo de estar aquí hoy en día es porque estamos desarrollando desde la Secretaría de Tránsito, por orden del señor alcalde, Mello Castro, un programa de actualización tecnológica de la semaforización en la ciudad. Comenzamos el día de ayer con la intersección de la entrada a Los Cortijos. Seguimos hoy con la intersección de DPA y la intersección ubicada en la esquina del Gimnasio del Norte. La idea de esta actualización tecnológica es poder mejorar las capacidades de control de los semáforos en la ciudad de Valledupar, cambiar los tiempos de verde, darle mayor movilidad a los semáforos que llegan a una intersección y permitir cambios en los planes de semáforo que permitan darle mayor agilidad a los vehículos que llegan a ella. Este es un trabajo por poner en orden la movilidad en la ciudad de Valledupar. Estos trabajos también garantizarán que desde la central de semáforos, el equipo técnico de la Secretaría de Tránsito pueda hacerle mejor seguimiento a la operación de los cruces semaforizados. Vale la pena mencionar que al momento de llevar a cabo los trabajos de modernización y actualización en los cruces intervenidos, los usuarios viales contarán las indicaciones de los reguladores de tránsito para garantizar que no se presenten alteraciones en el flujo vehicular del sector.